Hoy vamos a hacer un salpicón de pescado, mejillones y langostinos. Una fuente enorme de salpicón, exactamente 3,3 kilos de salpicón, que veréis qué económica y qué fácil nos va a resultar de hacer. Bueno, ponemos una olla con sal, media cebolla y una hoja de laurel a calentar con agua. Y mientras cortamos el pescado, tenemos 4 kilos de pescado fresco. Entre ellos tengo 1 kilo de rape y el resto es bacalao, bacalao fresco, que me lo ha preparado el pescadero en lomos. Una vez que está cortado lo ponemos en la olla a cocinar. Tapamos y una vez que esté cocinado, en el momento que levante el hervor, yo creo que contáis entre 5 y 7 minutos y ya lo podéis retirar para una fuente. Lo dejamos templar para después desmenuzarlo. Cocinamos los huevos con un poquito de sal, un chorrito de vinagre. Una vez que empiece a hervir, contamos 12 minutos más o menos, entre 12 y 13, y los pelamos y los guardamos para después. Es un plato muy económico, en nuestra casa les encanta el salpicón y ya veréis que viene. Bueno, los ingredientes los tenéis al final del vídeo. Tenemos en este caso 5 cebolletas, son muy pequeñas, dependiendo del tamaño, a lo mejor con 4 os llegan, y simplemente lo que vamos a hacer es aplicarlas bien menuditas. Yo me ayudo de esta picadora manual, pero si sois hábiles con el cuchillo, también lo podéis cortar con el cuchillo. Vamos a ir poniendo todo en un frasco grande. Y ya veréis el motivo. Ya tenemos la cebolleta. Me gusta más utilizar cebolleta cuando la comemos así cruda en salpicón, porque es más suave que la cebolla tradicional. La cantidad de pimiento es un poco a gusto. Ya veis que yo no pongo demasiado, porque tampoco no nos gusta muchísimo. Entonces le ponemos lo suficiente para que le dé un toque de color y que le dé sabor, pero no ponemos muchísimo. Ahora ponemos el aceite en otro frasco, ponemos el vinagre y una cucharadita de sal. Tapamos y agitamos bien hasta emulsionar toda la preparación. Una vez que esté bien mezclada, es cuando la vamos a añadir al frasco donde tenemos la cebolla y los pimientos. Esto es importantísimo que se haga un buen rato antes de añadirla al salpicón. Mezclamos un poquito para que se mezclen bien la cebolleta con los pimientos. Tapamos, agitamos y lo dejamos macerar. Bueno, ya ha templado el pescado, así que lo vamos a empezar a cortar y a desmenuzar y lo vamos pasando a otro bol. El bacalao fresco tiene la ventaja de que no tiene demasiadas espinas y si hay y las que tiene son grandes se encuentran fácilmente con lo cual es un pescado que por textura además es estupendo para hacer esta elaboración. El ideal es el rape, lo que pasa que el rape es muy caro. Por eso en esta elaboración he puesto un kilo de rape y tres kilos de bacalao. Y os aseguro que queda riquísimo. Me encanta por la textura es estupendo el bacalao para hacer esto, para hacer pasteles de pescado, tiene una textura fantástica porque hay otros pescados que se como que se queda como más molida la carne y esta no, se nota perfectamente. Bueno, ya hemos desmenuzado todo el pescado, ahora ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite y vamos a hacer los langostinos. Los langostinos ya sabéis que es un vuelta y vuelta, no son garbanzos, no hay que cocinarlos media hora ni tampoco son carne. Los dejamos pues todo lo más dos minutos de cada lado. Le ponemos un poquito de sal y ya los damos vuelta. Ahora cortamos los huevos que ya los habíamos cocido y los vamos añadiendo al bol donde tenemos el salpicón. Esta fuente da más o menos para doce personas. Es grande, es abundante. Bueno, tenemos los mejillones. En mejillones son dos kilos, yo ya los he cocido y tengo aquí la carne ya preparada para después. Los mejillones ya sabéis cómo se cuecen. O sea, le ponéis un vaso de agua al fuego en el momento que tomen punto de ebullición y abran pues ya están y los que no abran hay que tirarlos. Bueno, los vamos añadiendo, los cortamos, los langostinos lo mismo, los podéis cortar a cuchillo o yo, en este caso con tijera y dejamos unos poquitos para decorar después en la fuente de presentación. Aparte de darle sabor, le da un toque de color y una textura al salpicón verdaderamente extraordinaria. Ya veis que ya os lo comenté antes que una vez terminado son 3 kilos 300 de salpicón. Bueno, lo tenemos ya en la vinagreta también y ahora vamos a mezclar esto que se mezcle bien el huevo con los langostinos y con los mejillones y agregamos la vinagreta que tenemos macerando ya desde hace mucho rato y volvemos a mezclar. es una abundancia y resulta económico teniendo en cuenta que da para tantas personas. Ponemos bastante perejil picadito que además de darle color le queda rico y volvemos a mezclar. y ahora lo vamos a pasar a la fuente de servir con cuidado porque es que pesa ya muchísimo para tenerlo en la mano no penséis que me fue fácil. y al final ya lo volqué como fuera aunque se cayera un poquito no pasaba nada lo acomodamos bien en la fuente ponemos unas gotitas de aceite a los langostinos y a los mejillones que habíamos dejado para decorar para que le dé un toque de brillo y recuperen un poquito de hidratación y simplemente los ponemos por encima sin mayor sin mayor complicación simplemente pues eso para para darles un puntito de decoración le ponemos un poquito de perejil y ya lo tenemos es que es a ver lleva su rato pero es súper fácil y es una abundancia llevar esta fuente a la mesa en mi casa les encanta es un primero fantástico y que no siempre hay que comer marisco y marisco aunque haya fiestas os animo a hacerlo espero que os guste y nada os dejo los ingredientes aquí al final del vídeo y si os ha gustado que no os olvidéis dejadme un like os envío un abrazo enorme chau chau Gracias por ver el video.